El salón del automóvil de Bogotá 2016, sigo con Francisco Soto, tenemos una gran develación y una gran primicia para todos los seguidores de Autos de Primera.com Si, esto es un avance de lo que se va a lanzar el jueves, es la nueva 3008 para casi que el mundo, digamos que es la primera que hay en Latinoamérica y además de ser la primera en Latinoamérica pues tenemos una primicia pues única Vamos a tener la oportunidad de develarla y mostrárselas a todos en Primera Colombia Claro que sí, claro que sí ¿Nueva SUV 3008? Nueva SUV 3008 de Peugeot, se lanzó hace un mes en París Bueno esta es la nueva SUV 3008 de Peugeot, viene equipada con una motorización de 1600 turbo de 163 caballos de fuerza con un torque de 230 Nm lo cual hace muy muy agradable de conducir porque el torque lo desarrolla su 100% a 1400 revoluciones Hay algo muy atractivo Francisco y es que este vehículo es completamente rediseñado O sea, ya teníamos una generación 3008, era un enfoque un poco más familiar Ahora es más SUV Sí, de acuerdo, de acuerdo Vamos a darle una vuelta El switch está abierto Rápidamente, aquí vemos, esta es la versión GT Line, a Colombia van a llegar tres versiones La versión Active, que es la básica, todas vienen con la misma motorización, lo que cambia es sencillamente equipo interior Todas vienen con el mismo equipo de seguridad y todas vienen con el mismo motor de 1600 turbo de 163 caballos ¿Gasolina? Todas gasolina Gasolina, listo Entonces, nos hablabas tres versiones, más o menos van a estar entre los rangos de 90 y... Por encima de los 95, entre 95 y 100 la básica que es la Active, seguramente vamos a estar por debajo de los 100 La Alur está alrededor de los 103, 105 millones y la GT Line alrededor de los 115, van a salir cada una O sea que la más equipada más o menos en 115 millones de pesos Más o menos en 115 millones de pesos y es esta versión que tenemos Vamos a mostrarles rápidamente algunos de los accesorios más importantes y desarrollos que tiene la SUV 3008 La nueva SUV 3008 de Peugeot, que se debela oficialmente en Colombia Estuvimos hace poco en Italia, en el lanzamiento mundial Ya este vehículo llega al país para toda su comercialización Más o menos cuando tenemos ya las primeras unidades en la calle Están disponibles para final de febrero, las primeras unidades, ya están ordenadas Sencillamente pues es un tema de fabricación y tránsito a Colombia Listo, bueno, uno de los desarrollos más importantes es el nuevo interior o el iCockpit Sí, el iCockpit es un desarrollo de Peugeot donde la idea es destacar que el tablero está un poco más salido que el promedio que va metido dentro del tablero Eso en conjunto con el timón, que normalmente es casi dos pulgadas más pequeño que el promedio Hace que mantengas la vista mucho más tiempo en la carretera y te distraigas menos para conducir El timón precisamente es como hexagonal, ¿no? Sí, es plano en la parte superior y plano en la parte inferior Con huecos en ambos de estos costados, pues superior e inferior Listo, algo muy atractivo es el tablero digital, ¿no? Sí, puedes personalizarlo de cualquier forma Entonces, perdón, vamos a aprender Entonces puedes personalizarlo de acuerdo a tus necesidades Ya sea que sea navegación, que personalices pues la información que quieras Que quieras tener el mínimo de información necesaria, solo la velocidad Que quieras tener lo tradicional en cuadrantes Donde están los medidores como son tradicionalmente Para conducción pues más relajada Entonces se vuelven unos diales donde te dan la misma información en kilómetros, en velocidad, pero de otro aspecto Y te muestra pues la pantalla central ¿Quieres cerremos las puertas? Bueno, muy futurista, ¿no? Muy futurista, de acuerdo Te muestra la carretera del carro Pues que vamos teniendo Si uno pone reversa ya con las puertas cerradas Tenemos unas cámaras de 360 Donde en el radio te presenta Es por lo que la puerta tuya creo que está abierta Pero te presenta todo lo que hay alrededor del carro Como si estuviéramos detrás y cuáles son los márgenes Acá el desarrollo de los nuevos botones, no sé, tipo avión, ¿no? Tipo avión, esto viene evolucionando desde la versión anterior Que ya los teníamos acá Sencillamente los limpiaron mucho más Hicieron un diseño con paños sobre el tablero mucho más elegante ¿La caja es de cuánto? Caja de 6 velocidades automática Con joystick, es decir, con esto sencillamente seleccionas las marchas Pero bueno, esto es un vehículo 4x2 pero tiene, digamos, modos de manejo Sí, tiene los diferentes modos de conducción En especial tiene uno que para nosotros se llama el grip control Que es la versión que simula una versión all-wheel drive o 4x4 Que con los controles de tracción limita la potencia de las ruedas para hacer un mejor desempeño Por decirlo así Vemos que los materiales, son nuevos materiales Sí, todo es blando al tacto Acabados pues únicos con paños sobre el tablero Con aluminio sobre los botones Bueno, super premium a la hora del té ¿Esta es la versión más equipada? Esta es la versión más equipada Techo panorámico pero además se abre el techo panorámico Son roof y techo panorámico O sea, no solo cristal No solo cristal Tienes calefactores de asientos, tienes una tapicería de cuero Tienes masajeadores de asientos que vienen incluidos en el botón que está por aquí Bueno La versión más equipada La versión más equipada tiene cargador por inducción Es decir, no tienes que conectar tu celular a un puerto USB Sino solamente lo posicionas en esa locación y automáticamente empieza a cargar Empieza a cargar Listo, vemos también ahí el botón de encendido Sí Start-Stop Super moderno de aluminio Tiene palancas de levas de conducción para los cambios Están aquí detrás Bueno, no Listo, no, muy equipada Muy, muy equipada La verdad una USB muy competitiva para el mercado colombiano Recordamos los precios más o menos entre 95, 97 millones de pesos y 115 millones de pesos Esta es la versión más equipada de todas Vamos a ver los LEDs atrás y otros desarrollos que tiene en el exterior Ahí la pueden ver La verdad una USB muy bonita Muy llamativa Vemos la parrilla Y Francisco, muéstranos acá cómo se abre el baúl El baúl viene con un sistema de apertura Viene con un sistema de apertura a distancia, por decirlo así Si vienes con las manos ocupadas solamente pasando el pie Abre el baúl O viceversa Digamos que tienes una carga entre el baúl y deseas sacarla Y tienes que cerrar el baúl y no tienes manos para sacarla Entonces solamente pasando el pie nuevamente Él cierra la compuerta ¿Recuerdas la capacidad del baúl? No Exactamente Bueno, se las quedamos debiendo Vamos a tenerle esta nota completa en el portal autosdeprimera.com Seguimos acá con las transmisiones en vivo desde el Salón del Automóvil de Bogotá Destacando los lanzamientos más llamativos que tiene esta feria Que se hace cada dos años en Colombia Recordamos que abre al público este jueves Este jueves 9 y va hasta el 20 Así que los invitamos al stand de Peugeot Peugeot pues tiene muchas sorpresas Seguro Seguro, hemos traído pues no solamente toda la línea de vehículos Un lanzamiento que hace un mes o de pronto menos se lanzó en París Lo cual es bastante moderno Y además para todos los fanáticos trajimos una cantidad de miniaturas y accesorios Que hacen que pueda uno vivir la experiencia no solo en su vehículo sino en su estilo de vida Listo, algo muy importante para contarle a todos es que Peugeot a partir de este año Tiene nuevo distribuidor y nuevo importador en Colombia Nuevo representante Y es el grupo SKRG El mismo que representa las marcas Jeep, Dodge, Volvo, Chrysler Ram Ram y Peugeot desde este año Y una gran primicia Una gran primicia es que a partir de este mes estamos con Fiat Fiat, listo Todos sabemos que Fiat FCA o Fiat Chrysler Group hace parte o se unió con las marcas Jeep, Dodge, Ram Entonces también SKRG las va a comercializar y distribuir y respaldar en Colombia Y respaldar en Colombia O sea que Peugeot puede comprar un Peugeot tranquilamente Tienen toda la garantía del mundo, tienen todo el servicio post venta Sí señor, tenemos una red nueva que no solo está probada sino que es una red premium Con todos los aliados que hemos tenido de la actual red Chrysler y Volvo en algunos casos Y pues hemos consolidado un grupo de trabajo pues bien interesante Con unos servicios únicos Pues al final del día El respaldo que nos da en los últimos 5 años Haber manejado Chrysler, sacado adelante la marca En los últimos 2 años haber sacado adelante Volvo Pues nos hace entender un poquito el mercado y cómo rescatar una marca como Peugeot Que venía un poco desaparecida Entonces hemos hecho unas inversiones muy grandes en inventario y en vehículos y en modelos nuevos Que haga que la marca se vea y que podamos respaldarla de la mejor forma para que sea un ganador Listo Bueno, a todos los seguidores de autosdeprimera.com Y que nos siguen en las redes sociales No olviden también conectarse por medio del canal de Twitter Arroba Autosdeprimera En Instagram también tenemos materiales diferentes Síganos en el canal de YouTube Y todas las noticias entren al portal autosdeprimera.com Así que los invitamos a que conozcan la nueva SUV 3008 Uno de los grandes lanzamientos que tiene el Salón del Automóvil de Bogotá 2016 Estamos en el pabellón 6, segundo piso Segundo piso, están 102 Perfecto, están 102, ahí lo van a ver muy fácilmente Vengan, conozcan la nueva Peugeot 3008 Resérvenla y bueno, estrenen a principios de 2017 Seguro